Amar de Navidad Amar de Navidad Amar de Navidad Amar de Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la historia cuenta que había cuatro muchachos que trabajaban en el campo. Primero vivían, o sea, antes que vivieran solamente los cuatro, vivían con su mamá y con sus hermanas. Pero la mamá... Y entonces, lo que deciden ellos es huirse de la casa. Por eso ellos vivieron dentro de la aldea. O sea, su aldea... Y ahora nosotros vemos... Ahora nosotros vemos... Platillo volador. Platillo, plato de oro. También habían cuatro mujeres hermosas. Y la vamos a ver qué van a ser esas cuatro hermosas mujeres. Eso simboliza... Platos de oro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí nosotros vemos cuatro muchachas hermosas y ellas están haciendo, las dos están limpiando la casa, la otra está lavando la ropa y las tres, bueno, las dos están haciendo la comida y la última está avivando el juego. Gracias. Esta es la medicina, es bien larga. Gracias. 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 Gracias.